Música Hola, estamos en una nueva edición de Panoramas del Maule, acá en Campus TV, desde los jardines de la Universidad de Talca, y esta es una instancia, como ustedes saben, para poder analizar diferentes alternativas, panoramas, ideas, sugerencias de las cosas que se pueden hacer en verano, bueno, en realidad no solo en verano, sino que en toda estación del año, para pasarlo bien con la familia, con los amigos, en fin, y para disfrutar y conocer sobre todo esta región del Maule, que por lo que hemos visto estos días, nos ofrece atractivos que son bastante poco conocidos. Hoy día tengo un invitado con quien vamos a conversar de un, no sé si llamarle, es un deporte activo, está tomada, yo lo veía como una cosa medio del mundo militar, pero aplicado a una cosa recreativa, me refiero al paintball, no sé si ustedes conocen un poco de qué se trata esto, pero para hablar precisamente de este tema, tengo conmigo a Mauricio Miller. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Mauricio se dedica a, tiene un lugar donde se puede practicar, ¿esto es un deporte o no es deporte, Mauricio? Es un deporte. ¿Un deporte? Sí. Y es bastante activo, no sé si pudieras explicar a grandes, de una forma bien global, qué es lo que es, porque si lo explico yo, a lo mejor me equivoco con lo que cuento. Bueno, el paintball nace por una necesidad no militar, sino para marcar en Estados Unidos distintos animales o en los grandes fundos y estancias. Nace de ahí y desde ahí fueron trabajando y fueron recreando la arma o la marcadora, haciendo las simulaciones a armas reales. De ahí nace el juego y empiezan con contacto con personas, grupo de amigos que quieren realizar la actividad y empiezan a jugar en distintos escenarios. Hay escenarios que son con inflables, otros que son en edificios y el que tenemos nosotros que es un bosque. Pero en definitiva lo que hay es una, esto es una cosa que se juega por equipos, ¿cierto? Siempre. Siempre por equipos. Que se define una estrategia, cada equipo intenta ganar al otro eliminando, digamos, eliminando, entre comillas, tú me vas corrigiendo, una vez que marca a su oponente. Y le dispara con una, bueno, en realidad esta es la primera, es que tenemos hartas cosas aquí cerca de lo que estamos haciendo, aquí de nuestros sillones, de nuestro estudio al aire libre. Y tenemos algunos de los objetos que se ocupan para realizar esta práctica. Y efectivamente, como les decía y antes Mauricio lo aclaraba, la estrategia es cada equipo intenta eliminar a los oponentes y los va eliminando en la medida que los va pintando. Los pinta, por eso se llama pen y bol, porque las bolitas son de pintura. Por lo tanto, no es una cosa que haya ningún riesgo, ni ninguna cosa peligrosa tampoco, salvo que yo he escuchado que hay un, es posible que haya un poquito de moretón o que a veces esta bombita de pintura te haga alguna magulladura superable, por cierto, pero es así, ¿o no? Siempre va a dejar un moretón, siempre. Aunque sea un disparo de 50 metros, las marcadoras disparan a 42 metros de efectivo y siempre va a dejar un pequeño moretón, pero nada grave. La sensación es un pincón bien fuerte y se pasa luego de 5 segundos, así que... Y yo decía que a lo mejor, claro, erróneamente tiene como una asociación con el cuento militar, porque las vestimentas también, la idea es como estar camuflado, tú te vayas escondiendo, que no te pillen, vas vestido como... En algunos realities se ha visto que han practicado esto, claro, ahí me han vestido enteramente de camuflaje, pero ¿cómo se viste la gente que hace paintball cotigo? Claro, nosotros les pasamos unos overoles camuflados, pero un camuflaje no tanto militar, sino que es de color. Porque esto es en un bosque, me dijiste. Siempre en un bosque, le pasamos pechera, máscara, guante, todo el implemento de seguridad necesario para hacer la actividad. Se hace un poco de militarizar a la persona, pero no tanto, llevándolo en un ámbito más persona, no tan... Pero en el sentido a lo mejor de la disciplina, del trabajo en equipo, del compañerismo, de ese tipo de elementos que pueden provenir de lo que es la actividad militar, digo yo. Claro, el juego siempre trabaja solo, o sea, la actividad en sí lleva a que haga un trabajo en equipo donde nazca siempre un líder en el equipo y maneje al grupo y traten de buscar un objetivo dentro del juego. Oye, Mauricio, ¿desde cuándo te dedicas tú a esta actividad? ¿Desde cuándo estás organizando este reino? Nosotros llevamos tres años. ¿Ya? Dos años ya un poco más haciendo la actividad en sí. Un año programando y creando el proyecto. Ya. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? En el kilómetro 10 de Camino a las Rastras. Es decir, si uno va por el Camino a las Rastras, tiene que sigue, 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 pasa al restaurante Toro Bayo, da lo mismo nombrarlo, y sigue más para allá y por ahí se va a encontrar con la... Hay dos hitos importantes. Son dos puentes. ¿Ya? El último se llama Quebrada Onda. Ah, perfecto. Luego del puente hay una subida y ahí son 600 metros y uno llega a la entrada del campo que hay un letrero de paintball. Ah, perfecto. ¿Y tú quieres mostrarnos alguna de estas cosas? No sé si te has contemplado que los podamos tomar o no. Porque, por ejemplo, estas son las bolitas de pintura. Yo pensé que eran más grandes. Sí, no. Esto es, no es más que esto. Y claro, son duritas, entonces, no, ni tanto tampoco. Estas son lo que te puede provocar un moroncito. Tienen que estar duras y son tiros que son biodegradables, entonces con el ambiente se disuelven, o sea, empiezan a agrandarse y estallan y luego se disuelven. Ah. Entonces, si no es tan dura, el tiro no estalla y al no estallar es como si fuera un balín de goma. Ah. Duele más todavía. Ah, churra, ya. O sea, ojalá que estalle. Sí, tiene que estar en buenas, en óptimas condiciones el tiro. Ya, de acuerdo. ¿Qué más tenemos acá? Muestra, explícame tú qué es lo que hay aquí. Este es el cilindro de CO2, que es lo que nosotros trabajamos. Hay otras formas de trabajar que es con aire comprimido. Ya. El CO2 es un gas en expansión, no inflamable, que al liberar, expande y lanza el disparo. Ya. Pasa por esta parte, va aquí detrás de la marcadora, se pone el cilindro, pasa el CO2, y la marcadora tiene dos botones importantes. Que uno es el seguro, que es el botón que está arriba del gatillo. Sí. Segundo es el cargador, que al yo cargar la marcadora ya está dispuesta a disparar. Si yo saco el seguro, que se tiene que ver rojo, puedo lanzar un disparo. Mmm, de acuerdo, de acuerdo. La marcadora tiene su funda de protección y los tiros van acá arriba. Eso te iba a decir, ¿por dónde echó las bolitas y tú echas ahí un turro de bolitas adentro de eso? Claro, hay, o sea, los pots, que son... Ah, ¿cómo se llaman las bolitas? Perdón. Pain balls. Ya, ya. Esos se echan adentro, 100 tiros, se cargan los 100 tiros, se cierra y la persona empieza a jugar. Ah, perfecto. ¿Y esto? Esa es la máscara. Esa se ocupa, bueno, está diseñada y hecha para recibir los impactos. ¿Ya? Toda la mica, toda... Para que te proteja tu mirada, tu vista, tu boca. Lo más delicado del cuerpo, como seguridad dentro del juego, son los ojos. Si yo recibo un disparo a 60 metros de distancia y no tengo ninguna protección, pierdo la vista. Ya. Y no es un... que a lo mejor puedo perder la vista, sino que la pierdo. Por eso siempre es importante ocupar la máscara. Ya, claro. Sí, los tiros a quemarropa en la sien también son muy delicados. Pueden generar y crear una pérdida de conciencia. Uf, pero esos son los casos dramáticos, ya. Eso es como ya tendría que ser mucha la mala pata para que te pase algo así, ¿no? Es que yo soy súper explícito cuando digo las reglas de seguridad para que la entiendan. Para que obedezcan también, porque si no... Claro, porque si uno lo trata de bajar un poco el nivel, las personas no entienden y se producen los problemas. Nos falta el porfiado, decís tú. Claro. Pero gracias a Dios en todo el tiempo nunca hemos tenido un accidente. Ah, qué bueno. Siempre moretones, pero nada más que... Mauricio, la empresa tuya se llama Filco. Filco. Y tiene algún nombre especial, lo pusiste por algo. ¿Y por qué se te ocurre a ti dedicarte a hacer esto? Filco significa lagartija en Mapungun. Y es un animalcito que uno encuentra en el campo, en Talca. Nosotros estamos emplazados en el campo y tenemos una viña, hay un bosque. Estamos rodeados de ese tipo de animales. Entonces nos gusta y desde ahí parte más o menos el tema. Que te iba a preguntar, el paintball es una actividad siempre en grupos. Y como actividad grupal no solamente sirve... ¿Cuánto es el mínimo para funcionar, para empezar? ¿Cuántas personas son los mínimos para que podamos jugar? Hay campos que ponen mínimo, nosotros no ponemos. ¿No? Hemos recibido tres personas y ellos han jugado tan bien como si fueran doce o diez personas. O a lo mejor el juego terminate con menos gente que hay que marcar. Claro, pero siempre va a depender de la persona. O sea, si ellos se sienten cómodos jugando tres personas y lo pasan bien, bienvenidos. Entonces el campo se abre para ellos. Nosotros funcionamos con un sistema de reserva. Entonces ellos llegan y juegan los tres. No es que lleguen cinco más y se unan al grupo y armen un equipo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, porque la gracia es que vengan juntos ya. Desde ya vengan juntos. Tú no los unes aleatoriamente con gente que no conocen. Que no conocen. Ya. Vienen siempre grupos de amigos, de empresas, grupos de trabajo que dicen, oye, vamos a jugar. Vienen en las tardes y juegan un partido de paintball. ¿Cuánto rato más o menos te puedes demorar si eres, no sé, seis y seis, ponte tú? ¿O depende de eso? ¿Depende la cantidad de gente cuánto te demoras? Sí. Nosotros, bueno, el promedio son tres horas. Ya. Desde que uno lo equipa, le hacen la charla de seguridad y empieza el juego. Son más o menos tres horas, dos horas y media. Equipos que son de diez, doce personas. Ya. Cuando son menos se va achicando la hora. A veces son una hora, una hora y media. Oye, Mauricio, efectivamente yo lo he visto, esto nunca lo he practicado, la verdad, pero lo he visto en películas, lo he visto en el reality y también sé que se utiliza dentro de técnicas como de coaching, de afetamiento de equipos laborales. Tú has tenido experiencia de eso, de empresas que van, los subalternos con los jefes, donde están todos mezclados y buscan, entonces los subalternos dicen, esta es la oportunidad de marcar a mi jefe, como una, aquí me vengo. Pero en realidad el objetivo no es ese, porque el objetivo es que todos se comporten con una estrategia en común, que formen equipo y sobre todo fortalecer eso, ¿no? El espíritu de equipo. ¿Eso es lo que hace cuando la empresa? Lo que pasa es que el juego en sí trabaja solo, la actividad en sí empuja a la persona naturalmente a liberar un liderazgo que tenga la persona innato o el trabajo en equipo, donde cada persona tiene que poner un granito de arena para que el equipo gane. Claro. Si hay uno que falla, si hay uno que no quiere salir, si hay uno que se esconde mucho, el equipo va a perder. Claro. Y eso es lo que se trabaja con empresas. La gente, las empresas buscan, nos han buscado a nosotros y se han hecho muchas actividades así y funciona, o sea, afloran innatamente las personalidades naturales de cada persona. Ah, perfecto. En realidad tengo hartas preguntas más que hacerte, pero tenemos que ir al corte, así que usted que está en su casa, quédese con nosotros, volvemos de inmediato aquí en Panoramas del Mauro. ¡Gracias!